Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos con un capítulo más de Yu-Gi-Oh! Capítulo muy importante, empieza la batalla entre Kaiba y Pegasus O eso es lo que parece, y estoy emocionado por eso Vamos a ver, yo recuerdo que esta batalla es muy interesante Porque utiliza una carta muy rara Que seguramente algunos hubiésemos querido tener Ya saben que su like es muy importante Y si pueden compartir el video tal vez en su estado de Whatsapp, de Facebook, de Instagram Nos ayudaría un montón Esa gente que nos ve desde lejos, desde México, desde Colombia, Ecuador, Argentina Les mando un fuerte abrazo Gracias a todos los miembros del canal y a todos nuestros suscriptores en general Tenemos muchos suscriptores, así que ya estamos en los 5.000 Y espero llegar a los 10.000 antes de que acabe el año Así que chicos, ustedes pueden apoyar mucho este pequeño proyecto Así que vamos con el video Muy bien, por fin llegamos al castillo de Pegasus ¿Unas comeras de hoy? Sí, claro Voy contigo, abuelo Ya voy, abuelito No, no puede ser que ustedes hayan ganado 10 estrellas Lo odio Largo, no es una casa club, es un lugar reservado para la elite en el duelo No es una casa club Nos encajamos muy bien ¿Quiere decirle a las camareras que me gustan las almohadas super mullidas? ¡Qué guapo! La última y... ¡Voilá! Al fin podremos entrar al castillo No, 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 ustedes tres no tienen guantes de duelistas Pero debe dejarnos entrar, somos los porristos ¿O qué? ¿Qué? ¿Creen que este es un juego de fútbol de preparatoria? Sin estrellas no entran, ¿entendido? ¡Qué as... qué oso! Te siento que no puedes hacernos un favorcito Ni por mí Por supuesto que no Pegasus me dio instrucciones de no dejar entrar a nadie No hay tiempo que perder No es por nada, pero la seguridad de Pegasus es muy mala Muy, muy mala Pegasus, más pronto encontraré a mi abuelo Hecho El fortachón El fortachón Estoy valencioso de encontrarte desde que nos dejaste atrapados en aquella cueva ¡Ah! ¡Ah! ¡Fallaste, Spine! ¡Qué lento! Niño, no puedes esperar... ¡Eso quisieras! ¡Bien como quieras! Pero la acción real está por empezar ¿La acción real? Sí, el campeón del mundo y Pegasus ¡Ah! ¿Ya vieron Skybar? Yo esperaba ser el primero en pelear contra él Pero ya sabes que guardan lo mejor para el final Un momento, ¿estás diciendo que ellos se van a batir? Correcto Bienvenidos, finalistas Soy Crocket, jefe del torneo Felicidades por llegar tan lejos Crocket Bueno, en eso tienes razón Está loco Será interesante Hermanito, ya vine por ti Y no dejaré que nadie evite que te rescate Pegasus debe tener las cartas más, más raras del juego ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué? Ni hola ni cómo estás Que ahí que éramos amigos, ¿recuerdas Skybar? No me digas que haber secuestrado a tu hermano No me digas Pequeñas cosas Además, no lastimé a tu hermanito En mi opinión, cualquiera que se enfrente a Pegasus no puede ser malo Ajá Yo y Tristan tienen razón Después de todo, ¿qué puede ser más noble que pelear por alguien que amas? Solo espero que Kaiba haya aprendido a pelear con el corazón Y la cabeza Vamos Kaiba, es grosero tenernos en suspenso En especial con un público que espera Hola Kaiba Hola Kaiba Pero Yugi, ¿cómo puedes estar aquí si yo te vencí? Sabía que encontrarías la forma Sí que lo hizo Yugi ha pasado todas las pruebas que le he puesto Deseo que estés listo Kaiba, esperaba esto hace tiempo Cuando quieras Pero en serio El creador o el creador de los juegos de monstruos y multimillonarios ¿No va a tener algo en su casa? Bien, entonces, ¿qué tal si lo arreglamos como hombres de negocios? Aceptaré usar tus sistemas si aceptas una petición mía ¿Qué? Nada que cambie el juego, claro Solo quiero que alguien más opere el aparato por mí Algo estará tramando Te aseguro Kaiba que yo haré las decisiones estratégicas El juego no cambiará para nada ¿Por qué la petición? ¿Por qué no peleas tu propia batalla por una vez en tu vida? Vaya tonto Con todos tus títulos y novedades técnicas Aún aprendes que pelear no es la única forma de dañar a tu oponente El espíritu de un hombre puede romperse más fácilmente Muestren a Kaiba al joven que jugará conmigo y entenderá mi petición A su hermano lo va a usar Al igual Y encadenado El hermano de Kaiba Mokuba Soy yo Algo no anda bien Es como si estuviera hipnotizado Pido disculpas si no parece el mismo Pero descubrí que los presos que tengo son más fáciles de manejar Si les extraigo algunas facultades Eres un monstruo Ya, ya, Kaiba Los insultos no podrán recuperar el alma de tu hermano ¿A qué se refiere Pegasus? Debió hacer con Mokuba lo mismo que hizo con el abuelo de Yugi Te dije que tu hermanito estaba a salvo y así es Pero el tiempo que permanezca así tú lo decides Bueno, físicamente no sabemos Bueno, al menos se unirán en el otro mundo No No Aguérdate Pegasus ¿Qué pasa, Kaiba? Pero si fue idea tuya Usar tu sistema te dará una gran ventaja ¿Cuál es el problema? No puedo pelear contra mi hermano Aunque su alma esté en otra parte ¿Qué pasa, hermano? Extraño, Kaiba ¡Viniste por mí! Ya sufrió demasiado Bien, Pegasus Tú ganas No lo usaremos Pero es su invento Ahora es el problema Veremos bajo tus normas Pero no metas a mi hermano en esto En lugar de pelear con el aparato que perfeccionaste Me darás ventaja de campo Por mí está bien, amigo Llévenselo Malvado Cuídate, Kaiba Ahora estás en mi mundo ¡Órale! El puente es automático Olviden el puente ¡Miren! Una arena completa ¡Miren! ¿Es eso o el mayor ascensor que existe? Esto es maravilloso Las dos leyendas del duelo de monstruos peleando ¡No! Eso lo quiero ver El campo es maravilloso Sobre todo es como tener a un Minitone Star Bueno, Kaiba sería un Minitone Star ¿No? Y Pegasus No sé ¡No hay plata invertido! ¡Mucho plata invertido! ¡No hay un Minitone Star No hay uno de los que se reporre del hacerlo! Ok Yogi, no olvides que Kaiba fue quien te quitó 5 estrellas. Lo sé, pero también sé lo que es pelear por alguien que te importa. Y no podría vivir en paz si no dijera algo que no pudiera ayudarle a recuperar a su hermano. Tranquilo amigo. Yogi, eres un buen duelista, pero no te necesito. Debo pelear mi batalla y sé que ganaré. Good. Pobre tonto, necesitas la ayuda que pueda recibir. Nos conocemos hace mucho tiempo. Y ahora veremos si el amo es el creador del duelo de monstruos o el campeón. ¡No tienes donde ocultarte, Pegasus! ¡Pobre peleado! Mírate en tu primer turno y ya estás nervioso. Anda, modo de defensa. ¿Te sientes mejor? Ay, también tiraré esta carta. Pero creo que la tendré boca abajo por ahora. Para que te intrigues. Lo dudo. Pegasus ya debe estar planeando algo. ¡Es mi turno ahora! Ojos azules a la... Qué buena mano. Sangui y el virus. La primera. Nada mal. Pero no puedo arriesgarme a atacar con él hasta que tenga idea de cuál carta usó Pegasus. Aunque no significa que no pueda atacar con algo más. También pondré una carta boca abajo. Y tiraré a Ruth Kaiser boca arriba en modo de ataque. ¿Qué espera, Ruth Kaiser? ¡Ataca la carta de defensa de Pegasus con fuerza! ¡Oh, no! Esperaba más de ti, Pegasus. No imaginaba que tuvieras cartas tan poderosas a tu disposición, Kaiba. El sarcasmo de Pegasus es lo máximo, en serio. No creo tener una bestia en toda mi baraja que se compare con esa criatura. No sé. ¡Pura! Aguarda, tal vez hable muy pronto. Si. Es la carta perfecta. El técnico dragón. ¡Ataca con tu pico bombardero! No tan rápido, también puse una carta boca abajo, ¿recuerdas? ¿Qué cosa? Y voy a activar su magia ahora. La carta de control Mesmelko afecta a tu monstruo y reduce su poder de ataque 800 puntos. Oh, yeah. Ya, Kaiba ya se dio cuenta, ya. No es tonto. Y no le importa. Si no me equivoco sobre Pegasus y solo está jugando conmigo, tal vez pueda enfrentarlo. No caeré en su trampa. No, señor. Tiraré algo contra lo que no podrá defenderse. ¡Mi ojos azules! ¡Detente ahí! Kaiba, quiero tratar de adivinar la carta que estás a punto de tirar. ¿Adivinar? Estamos en medio de un... ¿Por qué no puedo adivinar? Mi carta de trampa lo dice. ¡Trampa! Tiene una carta boca abajo. ¿Ya la olvidaste? Se llama profecía. Y me da el derecho de adivinar si la carta que vas a tirar tiene un poder de ataque más alto o más bajo de 2.000. Y si adivino correctamente, Kaiba, la carta en cuestión será mía. ¿Qué? No puedes hacer eso. Tengo la seguridad de que la carta vale más de 2.000. ¡Ah! Pero aguarda. ¿Presiento algo más? Sí, sí. Veo azul. Veo blanco. ¿Podría ser? Sí, por supuesto. Veo al dragón blanco. ¡Aush! ¡Qué azul! Eso sí le va a doler a Kaiba. ¡Ah! Acerté. Prácticamente de un tiro. Sí, espero haber acertado. ¡Basta! ¡Anda! ¡Tómala! ¿Qué tal tecnología? Ahora la carta más valiosa de tu baraja es mía. Es imposible. No pudo haber visto mis ojos azules antes de tirarla. ¿Cómo lo supo? Pegasus debe usar sus viejos trucos. Sí, tienes razón. Debe estar usando... Pero si Kaiba ya lo ha visto en acción. ¿Cuál es eso conmigo? Pobre Kaiba. Ni sus grandes habilidades podrán contra los poderes de Pegasus. Ahora tengo dos cosas que te importan. Kaiba, tu dragón y tu hermano. Ay, veamos qué más puedo quitarte. Después de tu turno, claro. Sin mi dragón blanco de ojos azules, no tengo opción más que cambiar mi monstruo a modo de defensa. ¡Qué bien! Ya es mi turno. Kaiba luce ansioso. Me pregunto por qué. Tal vez deba ver en su cerebro. Sí, veamos qué cartas tiene. Ah, una carta de virus. Izagi, el payaso oscuro. Entiendo. Planea contaminar mi baraja usando ambas en ataque conjunto. ¡Brillante! Normalmente una jugada así le daría la victoria. Pero no, Kaiba. Porque en cuanto trates de hacer esa jugada tendré algo propio. Yo esperándote. Podemos dejar boca abajo en el campo y un monstruo en modo de defensa. Pero no entiendo. El virus solamente se puede utilizar con sangre, ¿no? Creo que contra personajes menores a 1200 de ataque. Temo que es lo mejor que puedo hacer, Kaiba. ¡Mi turno! Y mi oportunidad de acabar con este duelo en una jugada. ¡Ataque combinado! Al infectar a Sagi con la carta de choque y luego dejar que ataque, dispersará el virus en toda la baraja de Pegasus. Cada monstruo que tenga con más de 1500 puntos de ataque se enfermará y se enfermará. Pues yo no tendría tanta confianza. ¡Aguarán recuerdo esa jugada! Sí, es la misma que Kaiba usó con Yugi en su duelo. Pero esta vez Pegasus atrapará el virus. Ni lo creas. ¡Pegasus sabe lo que lo espera! Como tiraste tu carta de virus, creo que es el momento de activar esto. ¿Eh? ¡Energía negativa! Aplica los puntos de ataque de tu payaso. Y como tu carta de virus solo la recibe monstruos con menos de 1000 puntos... ¡Ah, 1000 puntos! Tiene por 3. A por dos Claro y no está infectado Entonces no funciona El virus ahorita Ya lo tiene loco Ya lo tiene loco a Kaiba Muy loco Muy complicado pelear contra alguien Que sepa que cartas Y que mas o menos sepa Que habilidades o como Jugar las cartas Ya que sabe tu estilo de juego Etc Bueno chicos gracias por vernos Avancé varios capítulos El día de hoy así que Este joven se va a descansar Nos vemos el día de mañana Así que gracias gracias Y su like y su comentario Nos ayuda mucho así que chicos Hasta la próxima